El proceso del pasado domingo, solamente que le pareció, 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 yo que he sido un ferviente admirador del pensamiento de Cristo, cuando logré todos los documentos que voy a compartir con ustedes esta noche, alguien me dijo, no es bueno chocar con la iglesia, porque es chocar con el pueblo, le dije está bien, pero lo voy a meditar, ya la iglesia de hoy no es la iglesia de ayer, Jesús, el venerable maestro Jesús, fue un dador, dio pan al hambriento, agua al sediento, esperanza al desesperanzado y al final se dio a sí mismo en la cruz del Calvario, pero llegó más lejos, cuando junto con sus seguidores, los apóstoles, en el monte del Germón, el maestro Jesús se fue solo a orar, le pidió a su padre que le diera fuerza y valor para poder cumplir la obra que vino a cumplir a la tierra. En su momento hubo muchos que le siguieron y a pesar de que Jesús escogió 12 hombres que él lo buscó, también a él lo traicionaron, lo negaron, lo traicionaron, lo dejaron pasar de todo, ese Cristo que no tenía relojes de marca, que no usaba carruajes, que usaba una túnica raida de una sola pieza, que sus sandalias eran de ramos de la montaña, del monte y que pidió un burro agotado para poder llegar a completar el trabajo. Ese Cristo que hoy la iglesia, la iglesia dominicana traiciona, ese Cristo que esta iglesia bandida con un paquete de sinvergüenza metidos a pastores que solamente piensan en los diezmos y en engañar a sus feligreses, estos pastores que laceraron nueva vez como lo hizo Longino, el costado de Jesús, plagándose al gobierno de Danilo Medina, a esa iglesia, vamos a desenmascarar esta noche. Dice que hacia el final del ministerio terrenal del Salvador, sus discípulos acudieron a él con varias preguntas referentes al futuro. Dinos qué señal habrá de tu venida. Jesús respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras y habrá pestes y hambres y terremotos, en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 3, 8. El apóstol Pablo nos dijo de estos días, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad. El oído, segunda de Timoteo 4, 3, 4. Pablo enseñó también que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4, 11, 14. Hay 14 señales del mal pastor. El mal pastor o mal líder se preocupa por cuidarse él y centra su interés en ver cómo crece en fama, bienes, posición, seguridad y usa a las ovejas como pretexto, sin importarle realmente la condición integral de ellas. No se identifica con ellas. Las ovejas son los feligreses y ese tipo de pastor malo es el que pregona el evangelio en la República Dominicana. Tanto pastores cristianos como sacerdotes de iglesias católicas realmente no conoce a sus ovejas y las trata como un número o la clasifica en grupo por sus definiciones sociales y solo permite acercarse a el grupo de privilegiadas ovejas con las que comparte algunos de sus beneficios. La iglesia dominicana es tan perversa que más de 100 pastores y fieles evangélicos respaldan la gestión de Danilo a favor de los que ellos llaman los pobres y la nota dice del 26 de marzo del 16 al destacar el ingreso de más de 100 pastores evangélicos y decenas de sus seguidores al proyecto Apoyo a Danilo Papp. El presidente de este movimiento, Diógenes Rodríguez Grullón, afirmó que el presidente Medina ha concitado el respaldo mayoritario de grupos religiosos, atribuyendo esto a que el gobierno logró que 950 mil dominicanos que estaban en la pobreza, muchos de ellos pertenecientes a congregaciones religiosas salieran de la penuria e ingresaran a la clase media del país. Falso. Y eso no se ajusta a los principios de Jesús. Y lo sabe ese grupo de 100 pastores primarios. Pero no solamente eso. El presidente Danilo Medina le desearon éxitos. Pastores en palacio oraron por el presidente Danilo Medina y le desearon éxito en próximo mandato. Y dice la nota. Diversos líderes de iglesias y organizaciones cristianas compartieron con el presidente Danilo Medina a quien le expresaron sus congratulaciones por su triunfo y por quien oraron para que Dios ilumine su nueva gestión. La pastora Jenny de Reynoso, quien habló con los periodistas sobre la visita de cortesía al presidente Danilo Medina, explicó que forma parte de una comunidad del pueblo de Dios que quiso felicitarlo, buscando prebendas. Y lo vamos a ver aquí cuando comienza a citarle nombre de iglesia y número de cheque con cantidad de dinero que han cobrado. Bandidos, farsantes, farsarios, hipócritas, sepulcros blanqueados que rinden culto a Manmón. Manmón en la Biblia es el dios del dinero. Y ese grupo de pastores dominicanos que se han plagado al corruptor gobierno de Danilo Medina no son más que parte del valle de huesos secos que se encuentran en la puerta del muladar. Y la puerta del muladar en la Biblia es la letrina. La letrina. Entonces, aparte de eso, líder cristiano afirma, Constitución RD debe reformarse para que Danilo se reelija juntar en el centro olímpico a miles de dominicanos para hablarle en favor del gobierno corrupto. Y dice la nota, el director de la oficina de enlace entre la comunidad cristiana y el poder ejecutivo obispo Elvis Samuel Medina dijo que la constitución debe ser reformada si fuera necesario para que el presidente Danilo Medina se reelija y pueda terminar la obra de educación, salud, agricultura y otras áreas que inició para beneficio del país. No ha habido un presidente de la república en la historia del país que haya hecho más por la comunidad protestante, por los evangélicos como el presidente Danilo Medina. Para mí es el mejor mandatario y el que más ha hecho también por el país. Afirmó tras participar en el programa Opinión Pública de la periodista Sandra Castillo y Virginia Górez. Pastores y sacerdotes que en un púlpito despluman al gobierno para que el gobierno le dé prebendas. Y luego vienen las loas sin importarle los feligreses porque esos pastores quieren el carro del año, el mejor reloj, el mejor traje, la mejor casa, porque viven en una competencia total, permanente. Pero no solamente eso. Presidente Danilo Medina recibe a líderes evangélicos con el propósito de traer tranquilidad al pueblo dominicano con respecto a la controversial y comentada orden departamental. Treinta y tres dos mil diecinueve firmada por el Ministerio de Educación, licenciado Antonio Peña Mirabal. En horas de la mañana del jueves trece de junio, líderes de la comunidad cristiana evangélica encaminados por el obispo Elvis Samuel Medina, quien es el enlace de la comunidad protestante y el gobierno, visitaron al presidente Danilo Medina. Completaron la comitiva Nércido Borg, Cedeño, Lorenzo Mota King, Samuel Guzmán, Braulio Portes, Miguel Bugar, Mauro Vargas y Johnny Martínez. Buscando también prebendas. Esa iglesia, esa iglesia que viene acabando con la dominicanidad desde mucho antes de Duarte, a Duarte que lo expulsaron y todavía la fecha que Duarte se mantiene fuera de la iglesia católica porque no le han levantado la sanción que se le aplicó. ¿Quién nos recuerda la excomunión de Duarte? Hasta el trece de junio de mil novecientos veinticuatro nuestro estado era confesional católico y como tal y hasta hoy se permitió que la iglesia romana clavara sus garras en el presupuesto nacional y expandir su ideología. Eugenio María de Hostos decía el artículo constitucional que todos esos males hace es el que declara religión del estado a la católica y claro es que no hace el mal por ser la católica la privilegiada en él pues cualquiera otra religión producirá el mismo mal sino porque privilegia una creencia en perjuicio de otras porque da el estado obligaciones que él no debe tener ni puede aceptar y porque afecta la vida política y económica de la sociedad dominicana. A Duarte lo expulsaron la iglesia católica para construir la patria Duarte fue excomulgado de la iglesia. Forjar la patria le costó a Juan Pablo Duarte no sólo morir en la pobreza y desterrado en tierra venezolana también la excomunión de la iglesia católica que no solamente se manifestó contra el sector liberal de los trinitarios y se alió a los conservadores en la lucha independentista sino que apoyó la anexión a España promovida por el general Pedro Santana. Los conflictos de Duarte con la iglesia devinieron por su determinación de que la patria fuera libre e independiente no sólo del invasor haitiano sino de toda potencia extranjera como las europeas a las que el clero le servía y a cuyo redil añoraba volver. También por su relación con la masonería cuyo modelo organizativo de tres en tres adoptó en la trinitaria así como el carácter secreto y el sentido de lealtad. Sin embargo la iglesia tenía razones para apoyar la causa de la independencia. Las tropas haitianas la había despojado de sus riquezas. Una vez lograda la expulsión de los haitianos la iglesia tomó partido abiertamente con el sector conservador e hizo los más ingentes esfuerzos para que los liberales de la trinitaria quedaran excluidos del poder y una de las razones para oponerse a Duarte fue su relación con la masonería con quienes se alió en su afán por construir la patria dogma del que tenía gran desconocimiento y por el que profesaba fe y admiración. Los sacaron porque querían volver a rescatar el dinero que los haitianos le habían quitado. Se aliaron con los enemigos del país como lo hacen ahora. Se aliaron con los haitianos y los europeos para destruir todo lo que se estaba haciendo en el momento renovador del país con Duarte a la cabeza. No hace mucho. Vimos a un agripino Núñez Collado acabando con todo y en todas, pero también vimos a López Rodríguez. Y hoy, hoy, me permito compartir con cada uno de ustedes por qué el silencio de la iglesia católica y cristiana dominicana. ¿Por qué el silencio de los obispos? Y lo vimos con Monseñor Osorio, que después que dijo todo lo que le dio su santa gana en el sermón de las siete palabras, fue llamado a palacio y no lo hemos vuelto a ver jamás a Osoria hablando, criticando, ni diciendo nada porque le dieron la paca y lo vamos a ver ahora. Comencemos como vayan saliendo las iglesias. Tengo dos fajos para que ustedes vean por qué el silencio. Tengo las iglesias, pero en estos mismos fajos del Ministerio Administrativo de la Presidencia están todos los grupos, desde la Junta Estevecino hasta grupúsculos que se han creado a la brigandina de la noche a la mañana. Pero veamos. Número de cheque, nombre de iglesia y cantidad que recibe. Bien. Cheque 61060, Parroquia Santa Cruz del Ceibo, 338 mil 100, 312 pesos con 88 centavos. Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Sabana Iglesia, 3 millones. Cheque 61073. Seguimos. Parroquia Santiago Apóstol, cheque 61083, un millón de pesos. Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Moca, cheque 61123, 200 mil pesos. Cheque 61128, Parroquia San Juan Pablo II, 39 mil 500 pesos. Cheque 61150, Avanzada Estudiantil Romanense, Avero, 400 mil pesos. Cheque 61173. No, este es del Departamento de Investigaciones y otro. Déjenme buscar. Cheque 61175, Coro de la Catedral Primada de América, 250 mil. Cheque 61175. Cheque 61184, Parroquia Cristo Salvador, 30 mil pesos. Cheque 61194, Hermanas de Amistad Misionera en Cristo Obrero Amico, 44 mil 150 pesos. Cheque 61173, este es del Círculo de Locutores. Ya se lo había dicho eso la semana pasada, 120 mil. Ese. Vamos a seguir. Son los cheques que reciben las iglesias y otras instituciones con sus sellos del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Por eso el silencio de las iglesias, por eso no hablan, por eso no defienden al pueblo, porque vendieron a Cristo, porque los siguen traicionando a Jesucristo. Cheque 61331, Parroquia San Juan Evangelista de Salcedo, 1 millón 408 mil 418 con 5 centavos. Cheque 9884, Concilio Evangélico de las Asambleas de Dios, 200 mil pesos. Cheque 9886, Asociación de Iglesias Evangélicas de Avivamiento Pentecostal, 50 mil pesos. Fundación Casa de Salvación, 9887, el cheque 160 mil pesos. 9889, el cheque, Asociación Religiosa Asamblea de Iglesias Cristianas, 300 mil pesos. 9888, Movimiento Evangélico Pentecostal, Camino de Luz, 50 mil pesos. 9889, Asociación Religiosa Asamblea de Iglesias Cristianas, 300 mil pesos. Cheque 9890, Asociación de la Niñez, Adonai, 210 mil pesos. Cheque 9891, Fundación Cristiana Dando la Mano a Amiga, 120 mil pesos. Cheque 9893, Virgen Vargas Ministro Cristo de la Respuesta, 200 mil pesos. Cheque 9894, Asociación de Iglesias Santidad Pentecostal, 230 mil pesos. Cheque 9895, Asociación de Iglesias Santidad Pentecostal, 230 mil pesos. Cheque 9896, Iglesia Cristiana Reformada Inc., 120 mil pesos. Cheque 9897, Iglesia Misionera Asamblea Cristiana, 200 mil pesos. Cheque 9898, Fundación Evangélica Cadena de Amor Fundeka, 130 mil pesos. Cheque 9899, Concilio de Cristianización Incorporada, 300 mil pesos. Cheque 9900, Templo La Hermosa Pentecostal, 140 mil pesos. 9901, Federación Internacional de Iglesias y Ministerios Pentecostales, 50 mil pesos. Cheque 99903, Iglesia Evangélica Pentecostal, La Llamada del Espíritu, 50 mil pesos. Cheque 99004, Concilio Evangélico de las Asambleas de Dios, 110 mil pesos. Casa del Chadai Adonai, 9905, El Cheque, 300 mil pesos. Fundación Casa de Salvación, Cheque 9906, 200 mil pesos. Cheque 9907, Federación Internacional de Iglesias y Ministerios Pentecostales, 100 mil pesos. Cheque 9908, Asamblea de Iglesias Pentecostales de Jesucristo, 200 mil pesos. Cheque 9909, Ministerio Cristiano, Remanente Fiel, Incorporado, 240 mil pesos. Cheque 910, Movimiento Pentecostal de Iglesias Divinas, 300 mil pesos. Cheque 9910, Movimiento Pentecostal de Iglesias, 300 mil pesos. Cheque 9911, A un Premio Galardón, que probablemente sea un premio cristiano, 200 mil pesos. Cheque 9912, Fundación Evangélica de Dios, proveerá, 50 mil pesos. Cheque 9913, Ministerio Vida Joven Dominicana, 100 mil pesos. Cheque 9914, Asociación Religiosa de la Fe Apostólica, 200 mil pesos. Cheque 9915, Casa de Chadai Adonai, 300 mil pesos. Cheque 9916, Iglesia Pentecostal Alfa J Omega, 300 mil pesos. Cheque 9917, Iglesia de Dios, Incorporado, 250 mil pesos. Cheque 9918, Fundación Linaje Escogido por la Misericordia de Dios, 120 mil pesos. Cheque 9919, Club de Madres Hermanas Mirabal, 300 mil pesos. Cheque 9920, Fundación Comunitaria para el Desarrollo de la Niñez, 350 mil pesos. Cheque 92, 9922, Ministerio Evangélico y Misioneros Soldados para Cristo, 150 mil. Cheque 9923, Instituto Medio Médico Psicológico de Atención a la Familia y Mafa, 100 mil pesos. Cheque 9926, Fundación Evangélica Marcos 1615 y Hecho 18 Inc., 100 mil pesos. Iglesias Dios, Incorporado 9927, el cheque 120 mil pesos. Ahora el Mambrú. Cheque 9928, Centro Cristiano Camino de la Salvación, Movimiento Divino, 150 mil pesos. Asociación de Iglesias Santidades Pentecostal, 9929, el cheque 300 mil pesos. Cheque 9930, Iglesia Pentecostal Estanque de Siloé, 60 mil pesos. Cheque 9931, Iglesia Evangélica Unidad y Fe Cristiana, 50 mil pesos. Cheque 9932, Iglesia Evangélica Misionera Inc., 100 mil pesos. ¿Eh? Aquí tenemos. Cheque 1719, Conferencia del Epicospado Dominicano, 499 mil 250 pesos. Cheque 1720, Arzobispado de Santo Domingo, 998 mil 500 pesos. Cheque 1721, Arzobispado de Santiago de los Caballeros, 998 mil 500. Arzobispado de Baní, cheque 1722, 499 mil 250. Cheque 1723, Obispado de Barahona, 499 mil 250. Cheque 1724, Obispado de Puerto Plata, 499 mil 250. Cheque 1725, Diosasiste San Juan de la Maguana, 499 mil 250. Cheque 1726, Obispado de San Francisco de Macorís, 499 mil 250. Cheque 1727, Obispado de San Pedro de Macorís, 499 mil 250. Cheque 1728, Obispado de La Vega, 499 mil 250. Cheque 1729, Obispado de Nuestra Señora de la Altagracia, 499 mil 250. Cheque 1730, Diosasiste Maos, Montecristi, 499 mil 250. Cheque 1731, Obispado Castrense, 499 mil 250. Esos son los cheques de ese grupo de iglesias. Entonces, que dice, que dice uno de los 14 postulados de la señal del mal pastor. Le encanta la adulación y en su círculo íntimo solo entra quien lo alaba continuamente y la realidad la ve desde la óptica que le presentan los de confianza. Estos, a su vez, comparten cierto poder y generan sus círculos de influencia. Es un ególatra con una visión parcial de la realidad. El mal pastor suele buscar a las ovejas cuando necesita el respaldo, sea político, religioso, social. Pero una vez conseguido el poder necesario, el contacto decrece y suele aislarse nuevamente, ya que se considera superior al rebaño. Es un interesado. El mal pastor no suele ser sincero con su pueblo, haciendo contactos y alianza con élites, sacrificando principios por conveniencias, usando como carta de presentación el apoyo popular que tiene, convirtiendo su liderazgo en un mercadeo de poder para conseguir prebendas. No oye la voz del pueblo. No sigue los postulados de Cristo. No cree en la fe cristocéntrica que está enarbolada en la Biblia, porque es un mercader, porque se vende al mejor pastor. Y lo estamos viendo lo dominicano con Danilo Medina. Esta otra lista de pastores corresponde al mes de septiembre. Estos son iglesias sobre iglesia. Sin mencionarles los cheques, les voy a mencionar de qué cuenta de cheques del Ministerio Administrativo de la Presidencia de la República sale. Sale de la cuenta bancaria número 010-0249-669-2. Repito, Ministerio Administrativo de la Presidencia, cuenta bancaria número 010-0249-669-2. Guión 2. Veamos. Juventud Progresista Maker Méndez, 300 mil pesos. Iglesia Evangélica Misionera, 190 mil. Concilio Evangélico de la Asamblea de Dios, 200 mil. Concilio Pentecostal Río de Agua Viva, RAF, incorporado, 50 mil. Fundación Linaje Escogido por la Misericordia de Dios, 200 mil. Iglesia Misionera Asamblea Cristiana, 200 mil. Ministerio Fundación Obrando en Fe, 40 mil. Movimiento Evangélico, El Tambor, 150 mil. Iglesia Pentecostal, Jesús dijo, yo soy el pastor, 50 mil. Iglesia de Dios, 120 mil. Templo Bíblico del Sur, Resurrección, 300 mil. Iglesia del Nuevo Testamento, Pentecostal, 300 mil. Concilio de Iglesia Pentecostal, Círculo de Oración, Círculo de Oración, 120 mil. Ministerio Internacional Transformando por Cristo, 200 mil. Agrupación de Músico Vocal, 95 Norte, Inc., 100 mil. Centro Social y Cultural, Domínico Haitiano, 125 mil. Concilio Evangélico de la Asamblea de Dios, 300 mil. Concilio Evangélico Pentecostal, Arca de Salvación, 300 mil. Asociación de Ministerios Pregonando a un Cristo Vivo y de Poder, 250 mil. Ministerio Radial La Gran Unión, 100 mil. Conferencia Evangélica Menonita, 150 mil. Ministerio Evangélico Profético, El Tiempo es de Dios, Mateo 11, 45, 100 mil. Primera Iglesia Bautista Fundamental de la Fe, 105 mil. Iglesia Evangélica Refugio de Cristo, 125 mil. Iglesia Arrebatando las Almas para Cristo, 200 mil. Iglesia de Jesucristo Nuevo Renacer Divino de Pedro, 150 mil. Iglesia de Dios, 300 mil. Senda del Progreso, 150 mil. Fundación Lucas Fernández, 50 mil. Fundación Iglesia Apostólica y Misionera, 120 mil. Iglesia Pentecostal con Latinoamericano New York, en la República Dominicana, 170 mil. Fundación Infantil Jesús está conmigo, 140 mil. Ministerio Evangélico Revelando lo que está oculto, Merlo, 150 mil. Iglesia de Jesucristo Rey Señor Inc., 150 mil. Iglesia de Jesucristo Misionera Manada Pequeña, 100 mil. Iglesia Evangélica y Misionera Mundial San Marcos, 60 mil. Asociación de Iglesias Roca de Salvación, 150 mil. Ministerio Cristiano Estableciendo el Reino Miser, 290 mil. Concilio Evangélico de las Asambleas de Dios, 200 mil. Comunidad Apostólica Internacional, 150 mil. Asociación para el Desarrollo de Atillo Palma, 60 mil. Iglesia, Templo Bíblico, Restauración La Familia, y Tibirefa Inc., 400 mil. Movimiento Defensores de la Fe Cristiana, 50 mil. Iglesia de Dios, 300 mil. Concilio Evangélico de la Asamblea de Dios, 300 mil. Comunidad Bíblica Cristiana, Salmo, 133, Inc., 80 mil. Fundación para el Desarrollo Fundosado, 150 mil. Concilio de Iglesia de Cristo Misionera, M1, 190 mil. Iglesia Hermanos Unidos en Cristo, 50 mil. Iglesia Amor en Cristo, 60 mil. Asociación de Jóvenes Misioneros, Asojomi, 110 mil. Fundación Amor Sin Fronteras, 300 mil. Asociación Religiosa Asamblea de Iglesia Cristiana, 100 mil. Iglesia Pentecostal Cristo Campo, Misionero de Puerto Rico, 300 mil. Ministerio Profético Misión Paladín de Cristo, 300 mil. Fundación Neociclo Funnec, 150 mil. Iglesia de Dios Pentecostal, 300 mil. Iglesia de Dios Inc., 200 mil. Iglesia Cristiana Rema de Dios, 50 mil. Fundación Sonrisa de Colores, 50 mil. Fundación Los Niños de Dios, 250 mil. Ministerio de Jesús de Sanidad y Vida Eterna, 100 mil. Y todas estas páginas, ahora se entiende mejor, se entiende mejor. Miren los sellos del gobierno. Todas las iglesias compradas, todas las juntas de vecinos de todo el país compradas. Entonces, ¿qué se puede esperar? Estoy con el come solo, victorioso. Ya me pagaron, toda la gente que me dio los cortes, ya me pagaron. Me gané como 12 millones ya, en el primer día. Ya te imaginas cuánto vamos a ganar. Amén. ¿Cuándo ganaremos? El 2020. No. 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 bu piece. Gracias.